de la Municipalidad de Chiclayo, se clausuraron tres locales y un conocido supermercado. Tras un operativo efectuado por las áreas de fiscalización, sanidad y defensa civil de la Municipalidad de Chiclayo, se clausuraron tres locales y un conocido supermercado local de manera simultánea, los funcionarios de la comuna chiclayana llegaron hasta los cinco locales ubicados en Santa Elena, Avenida Grau, Balta, Luis González y Santa Victoria, para constatar el cumplimiento de la Normativa Municipal de Salubridad, de Seguridad y de Defensa Civil. De los locales inspeccionados se clausuraron tres ubicados en el Óvalo Santa Elena, Avenida Grau y Avenida Balta, por no contar con las medidas de defensa civil y salubridad necesarias para su funcionamiento seguro y la protección de sus clientes. Las clausuras responden a problemas detectados en salubridad y defensa civil, lo que genera un altísimo riesgo para todos los clientes que acuden a este tipo de supermercados. Las clausuras se dio por el periodo de siete días, quedando en manos de la Administración de los supermercados levantar las observaciones lo antes posible para continuar sus operaciones. En la inspección también se encontraron deficiencias en algunas condiciones de seguridad, como que los pasadizos que estaban obstaculizados y no guardaban las medidas reclamentarias, sus alarmas no funcionaban, además el sistema eléctrico, cuyos protocolos de puesta a tierra no estaban actualizados.